Después de los resultados de esta jornada en el canotaje escolar a la distancia de 500 metros en las tres categorías, los matanceros consiguieron despegarse por cinco puntos de los de Vía Clara, cuando solo restan por efectuar en la jornada de mañana los cuatro eventos de finales juveniles a la distancia de 5.000 metros. De la jornada de hoy destacar la preciera de plata conseguida por el K4 femenino 15-16 años de las Tunas, desplazando a Matanzas y La Habana al tercer y cuarto puesto respectivamente. Esa tripulación el pasado año logró la preciera de bronce, algo inédito para ese territorio desde hacía 16 años. Y ahora mejora el coron de esa preciera. Yo venía pasando con unas amiguitas, entonces yo les dije, ellas me dijeron a mí, yo miré así y yo las vi que estaban premiando a las muchachitas y ellas me miraron así y nosotros dijimos, algún día nosotros nos vamos a estar en Caramara y nos vamos a poner la medalla nosotros en el cuello. Y mire y un día después, sí, nos los esperaban porque nosotros lo que nos proponemos lo cumplimos. Es un logro, una felicidad inmensa. Mientras en las semifinales del badminton efectuadas hoy, los santiaguerros consiguieron pasar representantes en tres eventos a la final. Y Orguín, Artemisia y Cienfuegos en dos cada uno. Entre esas provincias, mañana se ejecutirá el campeón del badminton escolar en Cuba, que está en poder de los de la Perla del Sur, quienes se adueñaron de la preciera dorada en el evento por equipos. Deportiva Primitivo González, Noti Sur.